¿Qué tal Adrián? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio de Informativo TV. Como siempre, es un gusto saludarles y darles cuenta acerca de la información. Te comparto que un joven venía a bordo de su motocicleta sobre la carretera Izúcar de Matamoros-Atlisco, a la altura del vecino municipio de Tepeojuma. Presuntamente fue impactado por la parte trasera de su vehículo con una unidad. ¿Quién? Bueno, pues luego de este golpe quedó sobre la carpeta asfáltica. Se presume que la persona todavía estaba consciente mientras cayó. A lugar, arribaron los servicios médicos de emergencia, así como también el área de seguridad pública para brindar la atención correspondiente y, bueno, deslindar responsabilidades. Te comparto, el joven tuvo que ser trasladado, lleva a bordo de la ambulancia, cuando lamentablemente perdió la vida a causa de un paro cardíaco. Hasta el momento de la información, que tengas una excelente tarde.